Yo pude trabajar mucho tiempo al lado de Marcelo y aprender mucho de lo que hoy aplico. Quizás, por diferencia de personalidades, no juego exactamente igual que él, aunque en otras ocasiones sí lo hago. Tengo esa variabilidad de a veces jugar más parecido a lo que él propone y otras veces no tanto de acuerdo a lo que cuento en el plantel o de la evaluación que hago de arriba que vamos a enfrentar. Yo empecé a trabajar con él en el año, fines del 96, principios del 97, en Atlas de México, luego en Vélez Árfiel, con el que en el segundo semestre pudimos lograr un título, luego el español de Barcelona, luego la selección argentina. Me ha tocado ir al Mundial del 2002, donde no tuvimos un buen resultado, luego lograr la final de la Copa América en el 2004, el Preolímpico y la Miralla de Oro. Luego yo ya comencé en el 2007 a trabajar por mi cuenta como entrenador, pero me volví a reencontrar con él en el año 2014 con el Marsella. En el 2014-2015 volví a trabajar de ayudante de él en el Marsella. Cada vez que uno se encuentra con él, lo encuentra como reinventado, siempre tiene cosas nuevas para llegar y para seguir nutriendo su forma de visión del juego y del fútbol. Yo he tenido este mi décimo equipo en 11 años de entrenador como en primera división y algunos equipos han jugado, como lo decía anteriormente, más parecido a lo que él propone y otros no tanto, pero siempre sin dejar de apreciar ese espíritu ofensivo o ese espíritu por ir por el arco de enfrente. A veces cuando se puede ser un equipo con mayor tenencia de pelota, lo aprovecho y cuando no se puede ser un equipo con gran tenencia de pelota, aprovecho las transiciones rápidas. Pero son pequeños detalles que no tienen que ver con lo principal que es el buen trato del balón y la verticalidad.